No puedo ponerlo en grande Pero vamos a ver que tal Tienen que hacer Edgar campeón del mundo Porque la cara de Edgar es igual a la cara de los jugadores Cuando ganan el mundial Hombre, ya que son robots Los campeones del mundo Que a menos que lo pongan en un rico La skin nueva O la pongan en un No sé, en una nanny Siempre me la llevo Es que de verdad Pero bueno, es divertido Es divertido que te la lleves Porque también después me la llevo Por un momento he pensado Digo, vaya copy que tiene A ver que vemos aquí Cámara Por un late Vaz por ahí Banana Crédito ¿La escucháis bien? No, no la escucháis bien Claro que no Vale, me cago en todo Ahí está Kit Ahí está Kit A ver chavales ¿Por qué más soy un árabe, tío? ¿Por qué más soy un árabe, tío? ¿Qué cojones? Vamos A ver si puedo coger Marcio, watch out Watch out, watch out, watch out Menos más que esto es un poquito de tontería Dentro de lo que cabe Ahora sí, ahora sí, ahora sí lo veis bien Bueno, por el momento es el correcamino Welcome to Brawl Talk Tenemos tres meses de contenido Pasamos con diciembre Un par de días no, tres Un nuevo trío, eh Está roto de cojones Ah no, nuevo trío no Se caiga en el micrófono En el aire no puede recibir daño Yo lo que os dije yo, tío Esto es una rota Va a estar roto Mirad, en... En... En Hot Zone va a estar rotísimo Oh, el Grinch Vamos a pasar aquí Vale, ya me tocó Me tocó esto Me tocó esto el otro día De Star Rob Así que bien Es tu Papá Noel Gold Ángel Caído Hostia, que un guapo se ve, ¿no? El 24 lo tenemos gratis, chavales Está guapísima Hablando de nuestro calendario tradicional Brawl Day El calendario tradicional El calendario va a llegar en un pack Este año Y como los últimos años Están todos disponibles En el shop Miko y Dark Angel Colt Están parte del calendario Que comienza en el día de nuestro update Espero que el 12 de diciembre El 12 Y el calendario termina en el 26 de diciembre Recuerda que colega todos los itens Antes del fin del año Con 6 supercarganos Miko Supercarga, he visto Vale, la de León Ojo, seguirá siendo invisible en que ataque FANG Puede atravesar muro Y deja caer palomita EDGAR Y luego supercarga aumenta durante su hypercarga Dynamike Después de que su super explota Muchos otros dinamites explotan alrededor El dinamite Crow Que guapo Cuando salga con su ulti Aturde al enemigo Lo que ha dicho Se juega de un lado a otro Es como si fuese una especie de ¿Qué te gustaría jugar primero? Déjame saberlo en los comentarios Está guapo Me gustaría jugar eso Ahora, moviendo a enero Enero Eso solo en diciembre Es Kit El improbler gato Es parte de una área de Meow Park llamada Startoons Studios Y ha jugado múltiples catrolls En cada tipo de cartón Esto ha hecho a que se ha convertido Super famoso Pero no se siente completo Por ser solo un catcartón Que es lo que realmente es Kit usa sus cazos Para su ataque principal Vale, ataca con Pero es muy rápido Y la ulti Lo que hace es que se ve Si se salta un alias Se cura a sí mismo Y su ataque cambia Se convierte en un lanzador Lanzan una bola A ver si lo araña Por un breve tiempo Hostia, que rayada ¿No? Cuando Kit se acercan a alguien Se vuelve invulnerable Y tú o sea Tienes que descargar a la host O esperar a que él Se superarga automáticamente Kit va a recibir Una skin de 29 gem Que es inspirada Por una comunidad Es llamado Billy the Kit ¿Kit? Billy the Kit ¿Kit? ¿Kit? ¿Kit es el primer Legendario support Brawler Y tiene que ser disponible En un especial Early access Offer Un support Y el legendario Bueno, ahí ha seguido La Qué raro, ¿no? Algini te va a hacer Murrar ahí, ¿eh? El 4 de enero, chaval No 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 Han meted una Una con el Luli No puede ser verdad Una made in Luli No No, no lo podéis No No, no lo podéis Si le va a ir todo el dinero Ahora lo podéis Ahí Hay dos color variations De la skin De Brawl Pass Plus Es Midori Paulette Y Kiro Paulette Vamos a hablar De Brawl Pass Plus Luego Final Boss Rico Esa está guapa, ¿eh? Pero es rara, tío Dentro del juego Se ve bastante rara Uff, qué rara, tío La de Stike Uff, qué fea A ver, los efectos Están guapos, pero 299 gemas Y un set de adorables pins En anero El primer El 1º de Brawl Pass Empezarán Y también El Brawl Pass Plus El Brawl Pass Plus Ya hemos anunciado Todos los cambios Con el La cuenta de la venta La venta La venta Pero aquí es un sumario Solo está disponible Como una compra in-app Esto significa Que no puedes comprar Para los gemas ¿Qué? Pero esto no será un nerf Para la progresión de la free-to-play Porque Estamos buffando La progresión de la pasión Y en up Así que te dará Lo mismo Como si estuvieras Usando tus gemas Para comprar un Pass Cada mes El Brawl Pass Ha sido buffed De una manera mejorada Si no, si no, si no, si no Este tengo que leerlo De la venta Porque no me interesa De la venta Y el Brawl Pass Es ahora mensual Así que no deberían No se sienten De la venta La recompensa Al final De la venta 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 Y el costo Ha sido ajustado Los passos No tienen un brawler Pero podrás Unlockar Un brawler Para la venta O recibir Muchos créditos En vez El skin En el Pass De la venta De la venta El Pass Also come with Some additional benefits Like getting more daily XP And quests If you purchase The Brawl Pass You can upgrade it To the Brawl Pass Plus And you will receive The following More progression Two color variations Of the Brawl Pass Skin of the season An unique player title And a lot more value Also remember That now you can use Your gems On something else Like mythic skins Progression Or anything that gems Allow you to purchase Vale It's also important To point out That you can now receive And store skins From brawlers You don't own These can be accessed From the catalog The first monthly Brawl Pass season Starts on January 4th Right after the end Of the bizarre circle season El 4 de enero Que es cuando doy Los pases de De batalla Que estamos Que estamos sorteando Larry and Laurie Are coming to protect You They are the law In Star Park And they have The classic Good Bot Bad Bot They are joining The trio And they help In keeping the order At Star Park Larry The good bot Trace tickets That cause damage In the area And explode twice As far as his super Larry calls for help From his big brother Laurie And throws me into the arena No, 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 no No, no No, no Larry and Laurie Get a 29 gems King called the controllers And if you got this pun You should be very proud Of yourself They will have Their early release One week before The Dragon Pit season Starts in February For our second monthly Brawl Pass of the year The team is centered Around the lunar The season is called Dragon Pit Ojo And Mikko gets A legendary skin Called Wukong Mikko Vale, esa es la de febrero La convocante Está guapa, eh Es como si fuese Goku Solo se lo ha pillado de una Que locura esto, verdad Si era bueno con Thrower, tío Vale, le van a poner efecto especial Tendrá un nuevo color Que está bastante guapo, la verdad 8-bit There will also be another Recolor skin Ferocious Fang Is a variation Of Furious Fang And we'll be getting A lot more skins That are not part Of either of the seasons Win Otis Or W Otis To celebrate Oh, hostia Zeta Otis Zotis Azotis Vyper Samba Aquí es Brasil P*** Dol Jesse ¿Pero que ha dicho, tío? ¿Qué es lo que ha dicho, tío? Bull Quarterback Bull Quarterback No, el Primo Quarterback Oye, me están agobiando ZCTV ¡Hostias! ¡No! ¡La han metido por fin! ¡Por fin han metido la skin, tío! ¡Ya era hora! ¡Qué decoro hace muchísimo, obviamente! ¡Hostia! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Ya era hora! ¡No! ¡No! Cambiaron un poco que cosa, tío Se pueden compartir las repeticiones ¡Chavales! ¡Tenemos una skin para arreglaros! ¡Ole! No me lo he enterado hasta ahora Lo he enterado con vosotros El Free Pink Lo tenía bajo la decisión Vale, esto me ha rayado demasiado Ha habido muchas cosas, tío Dees tú Bueno, Sakuri, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada ¡Chavales! Habrá... Skin Regalad de skin Para participar en la skin Tenéis que seguirme en YouTube ¿Qué os parece? Así Os lo doy Va a ser exclusivamente de YouTube ¿Vale? Supongo 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 Vamos a ver Vamos a ver, chavales Vamos a verlo Porque Seguramente Lo habrán puesto ya por aquí Por Discord O sea, esto Deberían de decirse Lo antes de los creadores de contenido ¿Sabes? Y luego ya Decir Hostia, pues sí Pues mira, ¿sabes? Pero no No lo han dicho, tío Ahora lo pondrán a nosotros Y dirán Tenéis una skin ¿Sabes cuánto podéis regalar? ¡Ojo, Freddy! ¡Grande! Calavera, calavera Calavera, calavera Se viene Bueno, a ver No me he enterado muy bien De lo que hace la hipercarga De cada uno Pero podemos leerla O podemos ver un vídeo De creador de contenido ¿Verdad? Porque seguramente Lo habrán subido ya, ¿verdad? Las mejores skins Que no No subió nada Nadie Vaya Vaya A ver Hipercarga de Están por aquí, ¿no? We have Talking about Brawly Days Mikko The first of our Operating And And Grouch Mikko And Is making sure Keep The latest Supercell makes King The concept was done By Dory Angelo And Cat Cat Aquí Mini Yoshi Yo vino al main Edgar Estoy feliz de que Edgar Este hipercargado Madre mía Madre mía Mini Yoshi No Así lo ve Así no Ya sabemos Cuáles son Fang León Crow Mikko Edgar Y Dinamagic Vale Yo soy main Crow Así que me viene De puta madre La verdad Incluido Mikko Pero A ver Vale A ver lo que hace cada uno Mikko Super Astor Stand Nervy Vale Stunea al enemigo Después de caer Durante 1,5 segundos Es decir Utiliza la ulti Y cuando cae Lo stunea durante 1,5 segundos La putada es Que este con la ulti Tarda demasiado En utilizarla Es decir Que tienes que te irlla La ulti de por si Para utilizar el hipercarga O si no se te va No está mal Vale Vale El de león Es que cuando se vuelve Hipercargado Invisible Y ataca Sigue invisible Vale Hipercarga De coro Me corro Me corro Yo también Buenísima Invisible Con hipercarga Esto va a ser una locura Fang Hacía que atravesaba muros ¿No? Si Atravesa muros No está mal Está bastante bien Edgar No sé lo que coño hace Ah si Es como si tuviese Vale Es como si tuviese La El gadget De Morty ¿No? Este de Que carga los básicos Más rápido Ahora el refuerzo Mítico de león Sirve con hipercarga ¿Refuerzo mítico Que hacía Mini Yoshi? Es que no lo sé No sé Lo que hace Edgar His reload speed And super charge Increase During his hyper charge Dynamite After his super Tengo una gata Movándome la puerta Nera Un segundo Estamos viendo La hipercarga El refuerzo mítico Le da dos segundos Más de super Ostiene tan mal La puta madre Si es cierto El refuerzo de león Claro Vale El Dynamite ¿Qué hace? Hostia Si eso ¿Qué cojones? Utiliza la ulti Y sale ¡Ah! ¡Bof! Hostia Que duro esto ¿No? Lanzan la ulti Y se dividen Muchos dinamitas Que explotan alrededor Como si fuese El gadget Vale Y esto Lo que hace Es que atraviesa Atraviesa La daga Y vuelven Lo de Crow Lo de Crow Va a ser una locura Que locura Tío Que locura Tío Que locura La puta madre Si es cierto El refuerzo de león Y hace 710 Las dinamitas pequeñas Nada De loco De loco De loco ¿Dónde estás? ¿Me me agullo y se pira o qué? ¿Pira? ¿Vamos? Me agullo y se pira ¿Sabes? En plan de ¿Habéis jugado vosotras alguna vez? De chico al platanito Tío Esto de tocar Los porterillos Y salís corriendo Pues lo mismo Me ha hecho igual Ha movido la puerta Y se ha ido corriendo Chiquitico Mirad que gata más Pesada es No El micro no Deja el micro Tranquilo Digo tranquila Bueno tranquilo Sería el micro Tranquilo ¿Qué? Túmbate Si quieres estás conmigo Te tumbas De repente me dieron ganas De gastar mis 200 gemas Que andaban rondo En la hipercarga de erga Vale tampoco es eso Te loco Bueno A ver qué más hay por aquí Que nos interese El 5 vs 5 Me importa menos Comparado con todo lo demás Kit Está interesante La verdad Pega Mil ¿Vale? Como si fuese un erga Más o menos En plan pegando a melee Pero La graciosa es Cuando se acerca Al brawler Tío Es decir Fijaos eh Se lanza la ulti Se avalancha Y empieza a hacer Mil Cuatro cincuenta Y le hace Le hace poquito daño ¿No? En verdad Le ha hecho poquito daño 1250 1250 Uh Pues si no Si le hace Si le hace bastante daño Pero si está rotísimo ¿No? ¿El qué? Para mi fue la de Crow Y la de Fang O sea muy rota El micro No A mi la de La del dinamismo Me pareció muy fuerte También eh Pensadlo por un momento El que sea main dinam Flipase Y después Aquí cura 520 ¿Vale? Y te convierte En un thrower La cosa es que La interacción Es un poco rara Porque está aquí Y de repente hace pum Y se añade ¿Sabes? Pero bueno O sea que cojón El puto bicho El ulti cero sentido Bueno Es un mono que salta ¿Sabes? No le tienes que dar O sea ¿Alguna vez le ha echado Un sentido a que Gus te ataca con un globo? O que Yo que sé Que un robot Con un ojo Te dispara pelotas Que rebotan No sé O sea El mono no el gato Ah bueno El puto Es que también El puto bicho De nuevo ese ¿Sabes? Salta Por eso digo El ulti cero sentido Se lanza Y te ataca En plan Como un gato Cuando se te ha lanzado A ti nunca se la Mira ¿A qué te pasa? A ti nunca se te lanzó Un gato a arañarte A mí sí A mí sí No de los míos Pero a mí sí A que sí A que sí Vente Tú mate Y anda Tú mate Mira Este ahora mismo Me está curando la vida Me está curando la vida Y luego ya pues lanzará cosas No sé Queda a ellos Y a él mismo Y su ataque principal Se cambia Y luego Se convierte Y se convierte Pero que quita Que ese 5k Inmobiliza al rival O sea Vienen tres brawlers En verdad Se viene El de Miko Que te lo regalan Con los cereales Este Que es Kit Y luego te viene El otro Tío Que es locura Que locura Que locura Se caen Y vienen separados Kit Que se va a recibir 29 gem Que es inspirado De una comunidad Es llamada Billy the Kit Tendrá otro film En enero Kit es el primer Legendario Brawler Y tiene que ser Tumbo la casa 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 ¿Qué? Este es el primer Legendario Brawler Y tiene que ser Esto es lo que Lo que ¿Por qué han puesto Traer lo del Bradley? Sigue estando Lo del Bradley Yo pensaba Que no A ver Aquí sale Creo que en diciembre Después de su oferta O si no El 6 No Esto es en enero Ya Esto es en enero El 4 sale ¿Vale? El 4 Oye Pero no muerda No muerda eso Y sale el 4 de enero Porque sale con el No Brawl Pass Que el No Brawl Pass Es el 4 de enero Por eso yo el mismo El 4 de enero No compréis nada Por si estáis Participando en el sorteo No sé si sabéis Que tengo un sorteo Chavales ¿Vale? Tengo un sorteo Oye Deja de morder esto ¿Vale? Tengo un sorteo Bueno aquí estoy yo Con el desafío de Godake Y aquí tenemos El sorteo Chavales Si queréis participar Pues darle RT Fab Al tweet ¿Vale? Y simplemente Seguidme en Youtube ¿Vale? Tenéis que tener La La Suscripción Eh Eh Pública Porque si no sabéis Si me seguís o no Ya está Es lo único que tenéis que hacer Chavales Es lo único Podéis ganar un Brawl Pass de esto Y además os regalarán todos los cromáticos en alguno Es posiblemente que os lo regalen La temporada de Star Tune Seiza en el 4 de enero ¿Qué es eso? Mira Bueno esta es la skin que se va a pillar Oro Play Vamos a pasarla Porque no me interesan tanto El primer El Brawl Pass Se empieza Y también Introduzaremos El Brawl Pass Plus Ya hemos anunciado Todos los cambios Con el Pass En una comunicación Pero aquí hay un sumerio De ello Es sólo disponible Como una Inexperación De compra Esto significa No puedes comprarlo Para gems ¿Qué? Esto lo tengo que ver De un lado de contenido Porque no me estoy enterando De una mierda Literalmente Pero bueno Vale El Brawl Pass Y el Plus Cambia bastante Te dan como un título Skin Cromática Y Instant 20% de progreso Para tu compra Por ahora Cada pass incluye una skin En el último tierro Y el Brawl Pass Ahora es mensual Así que las cosas deben ser Progresiones Dos colores de la Brawl Pass Como las skins Progresiones De la skin 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 Se mira De la skin 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 Larry y Lowry Vienen al rescate Larry y Lowry Vienen al rescate Ray and Ray They are the law In Star Park And they have The classic Good Bot Bad Bot Dynamic They are joining Arty's trio And they help In keeping The order At Star Park Larry The good bot Throws tickets That cause damage In an area And explode twice As far as his super Larry calls for help From his big brother Larry And throws him Into the arena Larry then follows The closest target And shoots at them With the pacifier Es una pistola de taser Eh Lo que se inventa ya Eh And if you got this pun You should be very proud Of yourself They will have their early release One week Before the Dragon Beat season Start in February Vale O sea Lo van a lanzar Antes de tiempo Es decir Bases como Como los que lanzaban Los otros En plan Cuando lanzaron Un chuk Por ejemplo Vale Podréis conseguirlo Antes por dinero Antes de que salga Por ahí En plan En general Es como un bot Pero chetado Porque madre mía Es del pase colet Es del pase colet Más de uno Se lo voy a comprar Os lo digo ya Poli bueno Con poli mano Si 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 Para nuestro segundo Móntly brawl Paso del año La team Se centra En el evento Lunar New Year La temporada Se llama Dragon Beat En el refugio de dragón Esta está guapa La verdad Esta skin Seguramente me la pille Vale ¿Por qué? Porque soy fan De Momonosuke Creo que era ¿No? Oye ¿Qué te pasa? Mira Está bien No sé Que quiere O sea En plan Se ha puesto rara Tío Bueno Momonosuke no Momonosuke no Momonosuke tampoco ¿Cómo era? Tío El de la leyenda No Goku ¿Vale? El de la leyenda Oye Está bien Neira De verdad ¿Se pasa algo? Aquí algo En la oreja Está bien ¿Ya? ¿Ya no? El maestro Karin No, no, no El El niño Nació De un De un Melocotón Algo tiene En la oreja Tío La gata La tiene bajada Y no para de moverla ¿No te lo has hecho daño Al Al dañarte? ¿Qué quieres? Bueno Piccolo Que no Que no Que no es de Goku Que no es de Dragon Ball Eh Joder Ya tenéis que buscarlo Tío A ver Eh No me acuerdo cuál era el anime Segundo No me acuerdo cuál era el anime Era rollo A ver Eh Niño Nacido De Un Un Melocotón No me acuerdo Como se llamaba tío Gohan Que no Coño Momotaro Capullo Que no sabéis nada De Momotaro Momotaro Tío Momotaro Un niño Al que ha nacido Un melocotón Momotaro Y que dice Para convertirse En un hombre fuerte Y valiente Los Oni Ogros Están atacando A la aldea La aldea Arran a su héroe Momotaro Que libere O sea Que libre Sus tierras De los marados Oni Y ahí se basó Ahí es lo que se basó En Goku Porque también tiene un palo O sea Tiene un bastón Y tiene una nube Momotaro El que pegó con Virus Sí Pero Pero versión O sea En esa versión Virus le ganó Porque tenía Tenía una Un poquito de ¿Cómo se llama? Semilla de remitaño Sí El palo El palo El bastón Sería En fin Eso Sería este O sea Que decir Decir Goku Goku Mis cojones Goku Goku no es ¿Vale? Es Si en imágenes ¿Vale? Sería este Este es Momotaro ¿Vale? Vale O sea Ser representado Y tal y cual Pero es Momotaro Momotaro Sería Pues esto ¿Ves? Que nace de un De un melocotón Esta es la historia Japonesa Vaya Usaba hack Un poquito Un poquito Usaba Usaba Semillita Vengo con hipercarga Bien tiesa Después de lo Raúl Tan Si te sacas un ojo Nada No te preocupes Justamente Tengo aquí a Kit Conmigo ¿Vale? Y me está curando la vida Así que nada Estoy recuperándome Poquito a poco No te preocupes Black ¿Vale? Aquí tengo a Kit Se está recuperando conmigo Y Y nada Me cago en tus muertos Nera Tu uñas Tío Ahora me he hecho daño Goku 100% Que no es Goku Veremos a Yumi 2.0 Oye Ya está Deja dañame Son feas de cojones Son feas de cojones Estas skins Lo que somos ¿Cuál os gusta más? Esta 8bit virus O la otra Me ha hecho daño De 520-520-520 Como el gadget de poco Antivirus A mí me gusta La original La original me gusta más Estos colores son un poquito No diría feos Pero es que no No concuerdan ¿Verdad? Es que son muy raras De las mediciones de auto-end Como veis aquí No, Kit no Como va a ser auto-end Bueno, así a ver De cerca sí Pero cuando está En la chepa De un brawler No Cuando está en la chepa Tienes que hacerlo Como thrower Va a estar interesante Pasa que la cosa Es que no sé Que pasa si Yo que sé Está encima de un fan Y fan utiliza la ulti Se va con el fan Y si muere fan Se queda al vivo O muere el primero Y después se muere fan No sé de cómo sería Por ejemplo He puesto fan Pero lo está bien Vale La de W Otis Bueno Wint Otis Z Otis ¿Qué os parece? Sinceramente Me gusta más la de Goose Para mí ¿Qué pasa si Kit Está enganchado a Cordelius Al usar su ulti? ¿Ves, Maru? ¿Ves, Maru? Estas son las cosas Que a mí me dan Contenido, tío Maru Muchas gracias por decírmelo Pero es verdad Que yo, por ejemplo No tengo el desarrollador La de Veroper ¿No? Y no puedo hacerlo Eso lo veremos Seguramente Soba Diga Haga un TikTok ¿No? Soba, cabrón Que hace TikTok de todo, tío Y va a llegar y va a decir ¿Qué pasa si Otis Está con...? No, bueno ¿Qué pasa si Cordelius Está con...? En fin Kit es inmune Cuando está usando su ulti Da igual enemigo O aliado Venga, ves Black Se ha enterado mal De estas cosas Eso se ve en la grado tal Si Kit se sube a Cordelius Y se baja Autonimisión Se baja Eso se ve en la grado tal Pues no me he fijado Vale, os gusta más la otra La de... La de Gus A mí también Tío, Piper Samba, tío Piper Samba ¿Qué os parece esta skin, tío? Gus Campeón Mundial es bonito Muy bonito, de hecho El remodel de Shelly Es la Shelly antigua Ah, sí Ahora lo veremos No sé si ha salido ya En plan Creo que sale más tarde, ¿no? Tribute a nuestra comunidad brasileña Aquí es Brasil Dios, es que Es que ¿Qué dispara, tío? ¿Qué dispara? Dispara pájaro En plan de ¿Cuáles son los pájaros de Brasil, tío? Pajariño El pajariño Dispara el pajariño Qué guapo, tío Y cuando salta Salen unos timbales En unos tambores, ¿no? Me cago en la puta Qué guapo Dios ¿Cuántas veces voy a poner la de Brasil Cuando juegue con Piper, tío? Brasil ¡Nanananananananananana! ¡Zamba! 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 Jessy muñeca Horrible de cojones Pero horrible De cojones O sea, de aquí no me bajáis Esto es fea, fea, ¿eh? Pero fea, tío Y da puto mal rollo, ¿eh? El Quarterback Que es el primo Yo pensaba que era Bull Pero no Sin más Esta está guapa, tío La verdad, me gusta No es coña Esta me gusta La veo bastante bien Y que hayan metido el lore Dentro del juego Pues está bien No Un poco se habla de videovigilancia Poco coco Tal cual Poco coco Pero que están muy guapos Los básicos y todo, ¿eh? Y esta es La skin que llevamos pidiendo A lo mejor Desde 2019 Tal vez Que salió de The Game Core De hecho, lo nombran Me parece acojonante Sinceramente Por fin Meten una skin de Frank Que lo representa, tío Recuerden el poco loco Esta es buenísima, tío Salen las torrecitas Del Del Clash Royale Esto Ferchu va a estar contento, ¿eh? Ferchu va a estar muy contento Con esta skin En nuestra supercell store Pero no tenemos El auto Y te monta ahí un castillo, tío Me cago, ¿eh? Frank modo rey Frank Modo rey Frank modo rey Yo Te juro que Me la he pillado O sea La que me quería pillar de Frank Era la del Frank Vishnu Creo que era O Bueno, de la asociación esta de De India Y Voy a ahorrar gemas para esta Fuera coña Voy a ahorrar gemas para esta Esta va a ser la que me ha pillado Corgema En febrero Seguramente Ahora que os recuerdo ¿No tenían que meter en el mote de Clash Royale? ¿Cuál? No me acuerdo Diario de pecero Cantando Frank modo rey Con esa king Que guapa, tío Que guapa Hace tiempo Hace cuatro años Tío Espero Espero Y no es coña Espero Que paguen A Gedi Que le paguen O sea Por lo menos Que le den Que le regalen la skin Como mínimo Que le regalen la skin Tío Que menos que hayan pillado El boceto de ellos O sea De él Fin Ah, el de Jijijijaja Sí, verdad Verdad Nuevo Gadget Mítico para la mortis Bad stone The speed of bad Increased by ¿Cuánto? Ah, pero no sale No sale, tío ¿Cuánto se Sería un 20%? 50% Ponía Una polla ¿Cómo que una 50%? 50% Una polla ¿La habéis visto, verdad? ¿La habéis visto o no? Para pararlo de nuevo Cago en todo Es complicado, ¿eh? Es complicado Sale menos de Menos de lo que Pensaba, tío ¿Qué tiene que decir Lo he parado tal? Bien Mira Esto es un 50% Que empecé a avanzar Frame a frame No, no es frame a frame Es segundo, segundo Lo que pasa es que sale nada Sale menos de un De un frame, tío O sea, sale menos de un segundo Que locura A ver, está siendo muy buena Pero El O sea Yo a esta Brawl Es que Es una Brawl Que dura Tres meses Es decir Han metido Tres meses Como tal Brawl Sería Le di un 7 Pero porque no han metido Nada nuevo Es decir Han metido Mucha skin Personaje Lo del Lo del pase Y que más, tío Un cojón y medio De skin, tío No sé Yo le he dado un 7 Pero porque Porque es mucho contenido En plan Muchas cosas para hacer Pero Pero ya No han metido nada De camino de trofeos Que es lo que decía aquí El señor El señor Copérnico Modo de 5,5 Va a ser un modo Solamente Es decir Va a salir de Gemas De Balón Brawl Y de Y de Qué manera De destrucción Creo que era ¿No? Puede ser Pero Si pensáis Si lo pensamos Fríamente Todo lo que han metido Es Gastar oro Gastar gemas Gastar dinero Gastar, 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 gastar ¿Qué te dan como recompensa? Es decir Si te gastas el dinero En el pase Pero te dan más Más recursos Vale, está bien En el pase Ahora te van a venir Estadros Al final En vez de venirte 5 monedas Y no sé qué historia Desde que está ahora ¿No? Pero no hay Nada como tal Que diga Vale ¿Sabes? No hay un No hay nada Que haga el día a día Que vaya a jugar ¿Sabes? Ya si bien La Brawl Madre mía Con 20 Qué velocidad Bueno, en verdad Sabes por qué La salida Porque ya Tenía en el vídeo Preparado Ay, que me pica la nariz Un segundo Bueno Tengo un cojón de oro Porque si te agaño Yo es que me lo estoy gastando Porque tengo que subir Los personajes Pero Joder, ¿no? No sé Bueno Shelly El chile antiguo No lo he dicho Lo primero es tirar Al camino de trofeo Bueno, esto supongo Que Supongo Y espero ¿Vale? Que si hay En 20.000 copas Un legendario Que hay menos que me lo den Porque yo las 20.000 copas Me las pasé por el forro Los cojones Hace muchos años ¿Vale? Entonces Quiero que me las den Si no me las dan No tiene sentido Que esto lo cambien Para que no me las den ¿Sabes? Pero bueno Hay contenido para cada mes Está bien mejor que otras Sí, para cada mes Está muy bien Porque obviamente Me van a cambiar El Brawl Pass Para cada mes Pero Cada mes Un Brawl Pass Cada mes Gastarte dinero Sí que te dan Muchas más cosas Pero No sé Lo replay Bueno Lo replay Y esto lo voy a regalar Chavales Así que Si queréis Participar Pues cuando me den Los códigos Os digo cuántos son ¿Vale? Seguramente me salga en breve Mira, ya me lo han dicho Vale, mira Os voy a decir lo que tiene Chavales Aspecto de Stub Papá Noel Me gusta que Le hayan llamado Papá Noel En vez de Santa Claus ¿Vale? Más reacción Maiconos de perfil ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres, chavales Tres Vale Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y los puedo dar Vale, los puedo dar El veinti Veintiuno El veintiuno Los puedo dar ¿Qué os parece, chavales? Me ha hecho pedazos, nera Me ha hecho pedazos, eh Ay Tres y da gracia Bueno Tres por Porque uno me lo ha regalado a mí Pero vamos A ver A ver Vale Vale Bueno No sé cómo darla La verdad Que haréis que Que claro La siguiente que dije Dije Quiero regalarlas Para suscriptores Y eso se lo dije Ahora a Play Y se lo dije a Bandi En su momento Debe ser para suscriptores Va a ser regalos de navidad De suscriptores, chavales Así que Va a ser tal cual así Lo siento mucho por decirlo así Pero Tal cual ¿Sabes? Ya he estado regalando Ya he regalado las de Estu calabaza En su momento A todo el mundo Le tocó ahora a gente random Ya he estado regalando también Lo de Brawl Pass En random también Que menos que ahora pues A los mods y a los beats Esto que Mod y beats Mod y beats Sí Va a estar Fletón Va a estar Chicaunar Van a estar ellos ¿Vale? Va a ser así tal cual ¿Vale? Así que chavales Si no sois pip Canjead puntito Y si no sois mod Pues curraoslo mal Y si no sois sub Pues si os queréis suscribir Pues os puede tocar alguno Tenéis la ventaja De que va a ser sorteado Entre 20 personas Por el momento Somos 12 suscriptores ¿Vale? Somos 12 ahora mismo Que estéis suscritos ¿Vale? De entre ellos Vamos a quitar 3 ¿Vale? Que son Julio Que no juega al Brawl Stars Y mis dos tías ¿Vale? Ya de por sí podemos quitar Seco tampoco juega Ya son 4 menos ¿Quién más? Iván tampoco juega 5 ¿Vale? Vais viendo Vais viendo como va la cosa Es decir que va a sostearse Entre 15 personas Así que Podéis aprovechar Y suscribiros ahora Hasta el 21 Lo regalaré ¿Vale? Alvarito es VIP No cuenta Alvarito es VIP Sí cuenta Claro que cuenta Lo que no le ocurre Es la hipercarga de fan Madre mía Está bastante rota Está bastante rota Bueno Pues la regalaré aquí Chavales Qué guapa No está mal No está mal La verdad Pero no le doy un O sea El contenido como tal Va a tener Brawler Para Para los camiones Vamos que voy a subir a 50k En principio Pero poco más Poco más Muy bien Muy bien No está mal No está mal No está mal No está mal No está mal